Gracias mis amigos por supuesto de Ecuador y a todos los amigos que nos ven de todas las partes del mundo y sí, efectivamente, esto es un tema muy actual, cuando lo platicábamos precisamente Germania es lo que te decía, ahora en Ecuador mismo está una estafa, no vamos a hablar mucho de esa, pero sí de otras que están en México y que es muy probable que lleguen a Ecuador. Esto es preocupante y sí nos atañe a todos como familia, porque no solo son los adultos, ya están entrando hasta menores de edad, por lo mismo de que hay accesibilidad ya para los smartphones y demás, y ellos están a veces hasta sustrayendo dinero de los papás para meterlos a estas estafas, entonces debemos de tener mucho, mucho cuidado, por eso hoy vamos a hablar de estas estafas que ya existen, no solo en México, ahorita es, vamos, son bastante las que están aquí en este momento en México, pero es muy probable que lleguen por allá y hay un par que tengo, que tengo entendido que ya están en Ecuador con respecto a criptomonedas y no solo criptomonedas, sino aplicaciones, las famosas apps, entonces vamos a tener mucho, mucho cuidado con esto y es lo que vamos a hablar este día precisamente. Ahora sí que vamos por partes, criptomonedas que ahorita está, gracias por supuesto a los amigos de Ecuador que se han comunicado, tengo un texto, un manuscrito precisamente sobre cómo ganar dinero con Bitcoin y se han acercado bastantes de los amigos de los amigos ecuatorianos y me dicen, oye, qué pasó, cómo, cómo está, este, es serio esto, no es serio, sí, criptomonedas, ojo, las criptomonedas, qué pasa, una criptomoneda es un activo digital, o sea, no un activo como lo conocemos, vamos a ir poniendo los puntos sobre las IES, los activos que conocemos, como tal, las monedas, vamos, y para los que nos están viendo esto sería una moneda de plata, que tiene un valor para nosotros los coleccionistas y por la plata misma, pero no es moneda corriente, es decir, no podemos ir a la tienda, a algún lugar y comprar con esta, necesitamos venderla en un lugar especializado, el dinero, el dólar, el peso mexicano, etcétera, todas las monedas, sí tienen un valor nominal, en el cual sí podemos ir y no los cambian por un producto, eso sí lo aceptan, ¿por qué hago esta división? Porque la criptomoneda sería una moneda de alguna manera de plata, pero que no existe físicamente, o una moneda de oro, que no la podemos cambiar en cualquier lugar, no podemos ir a una tienda o demás a comprar, a un súper, etcétera, no podemos ir a comprar directamente, porque no nos las van a aceptar, pero hay ciertos lugares que sí no las aceptan, obviamente esto deja un gran hueco en conocimiento, muchas personas entonces están aprovechando este hueco para decirte, oye Germania, hay un excelente negocio en este momento, y qué te parece si tú entras, si es de criptomonedas, y obviamente tú Germania dices, pues yo no tengo ni idea, no te preocupes, tú trae el dinero, nosotros hacemos todo y te vamos dando los ingresos, te vamos dando tus ganancias, cuidado, primera regla, primera regla, primera regla, si no sabes nada de un negocio, un supuesto negocio, no entres, o investigas, no que te digan ellos, porque obviamente te pueden manipular, pueden decir, oye esto es genial, es maravilloso, no, o investigas, o definitivamente no entres al negocio, primera regla en las finanzas, si algo no lo comprendes, en las inversiones propiamente, en las inversiones, si algo no lo comprendes, no entres en él, y eso te lo va a decir cualquier experto en finanzas, no lo entiendes, déjalo pasar, si, aunque sea muy tentador, obviamente aquí viene algo, algo unido, si algo resulta, o suena, o se ve maravilloso, muy maravilloso, para ser real, posiblemente no lo sea, esa es la segunda regla que debemos de tomar en cuenta, nada de que mira, yo voy a manejar por ti, Germane, mira, trae el dinero, yo lo manejo, no, 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 cuidado, no lo entendemos, no entramos, Bitcoin como tal, me parece que fue en el 2009 que se crea, y en el 2009 empecé a escuchar de él, me convenció realmente hasta el 2017, que es cuando entré en forma, estamos hablando 8 años después, que estuve investigando, viendo, hablando, y 8 años después, obviamente dejé perder mucho dinero ahí, imagínense, empezó en centavos, ahora está en más de 300, en más de 300 mil dólares, me parece el Bitcoin, o sea, es mucho, obviamente, en ese hueco de desconocimiento, quien no conoce, podría caer en esas estafas, y desafortunadamente ahora en Ecuador se está prestando mucho eso, que sabes que no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, nosotros lo hacemos por ti, simplemente te damos dinero, tú traes dinero, y nosotros lo hacemos por ti, ¿quién está cayendo? jóvenes, y muy muy jóvenes, obviamente adultos también, pero muy muy jóvenes están cayendo, ¿por qué? porque te dicen, sabes que trae 100 dólares, vamos a poner un número, que es más incluso, pero vamos, trae 100 dólares, y te vamos a dar en 3 meses 400, pues de entrada ya es absurdo, o sea, 300 dólares de ganancia en unos meses, es muy absurdo, ningún banco te lo da, ninguna entidad legal te lo da, y obviamente están cayendo, ¿qué pasa? se hace una pirámide, una estafa piramidal, una estafa ponzi, ¿qué quiere decir? todos traen dinero, se paga un poco de dinero para que no, no cause dudas, se le paga a algunas personas, pero los de en medio, los últimos no van a recibir nada, y se van con el dinero de estas personas, así funciona una estafa ponzi comúnmente, aunque hay peores, hay de estafas a estafas ponzi, entonces hay peores, ese es un procedimiento estándar, en criptomonedas insisto, ahora no es solo bitcoin, los más fuertes es ethereum, por ejemplo, litecoin, en fin, hay varios, el doge, dogecoin, hay varios que están tomando fuerza, y hay otros que, hay de hecho ya demasiadas criptomonedas, a mi parecer hay demasiadas criptomonedas, y hay otros que son fáciles por el momento ganar, ahora, esto es en cuanto a estafas, estamos asustando a nuestra audiencia, no, no todos estafas, infórmate por supuesto de criptomonedas, todos podemos entrar, sí, podemos entrar, podemos hacer algo ahí, podemos hacer un poco de dinero, pero no multiplicarlo al doble, al triple, no, vas a ir ganando centavos realmente, por hacer algo, por ejemplo, ahorita estoy en una que se llama contentos, se llama la criptomoneda, y eso es por crear contenido, se hizo precisamente para creadores de contenido, creas vídeos, y la gente ve tus vídeos, le da me gusta, comenta, y te van dando centavos de contentos, o sea, no te dan un contento, y un contento, no tengo la relación, pero 50 contentos, es como 50 centavos de dólar, o sea, es muy poco realmente, en este momento, estamos apostando a que crezca contentos en un futuro, y que si yo tengo 50 centavos de dólar, bueno, 5 o 6 años, ya tenga 200 dólares, a eso le estamos apostando, pero en tiempo amplio, por eso hay que tener cuidado con las estafas, exactamente, de años, podrían pasar otras cosas, sí, por supuesto, podría pasar que mañana nos despertemos, que ya no, ya no cuesta 50 centavos lo que yo tengo en este momento, que por cierto, tengo 70, me parece, 70 centavos de dólar, ahora, podría ser que mañana despierte y sean 1.40, 1 dólar con 40, pero no, no pasaría más, por historia, por cómo se van comportando criptomonedas, no podría ser 200.000, que se multiplicara por 1.000, por 10.000, es imposible, es imposible esto, que se doble en un día podría ser, y lo veo muy difícil, pero es por años, efectivamente, Bitcoin hasta el 2014 es cuando alcanzó de alguna manera un precio ya que valía la pena, estamos hablando, ajá, 2014, 2009, 2014, 5 años, en 5, 6 años, en 6 años, alcanzó ya un precio que valía la pena, pero antes era por centavos, entonces, estamos apostando que las criptomonedas en algún momento se pueda hacer esto, pero años, tal como lo decíamos, años, es poco probable que te vuelvas millonario en unos días, entonces, hay que tener mucho cuidado por eso, con esas estafas, insisto, si no sabes de esto, aléjate, y eso está pasando en mi querido Ecuador, que muchas personas, te lo digo y se los digo a mis amigos, con sustento y demás, porque tengo un grupo en Facebook, precisamente de criptomonedas, específicamente de Bitcoin, en Ecuador, y creció de una manera increíble en estos meses, en cuanto a gente que está solicitando entrar en Facebook, un grupo en Facebook, y no saben la cantidad de personas que he bloqueado, porque están ofreciendo estafas, entonces, me consta de primera mano que está creciendo esto, como no tienen ni idea, allá, aunque no esté allá, me estoy dando cuenta qué está pasando, y obviamente, pues hasta las autoridades son rebasadas, porque esto es entre particulares, esto es algo que no están mediando las instituciones financieras, las criptomonedas, todavía no hay ninguna entidad financiera que esté haciendo una intermediación entre ellas, entonces, esto es, si lo vemos así, es de particulares, tal como les decía, por ejemplo, de contentos, somos creadores de contenido que confiamos entre nosotros, si crece la comunidad, crece la moneda, y todos ganamos dinero, si no confiamos en que va a crecer, baja el valor de la moneda, esto es igual en Bitcoin en todos, entonces, se necesita de alguna manera una unidad, un grupo entre nosotros, que esté manejando esto, por eso se presta a las estafas, porque no falta vivales, no falta gente que no tiene escrúpulos y que nos dice, sabes que entra, porque mira, estamos generando, y como no hay una regulación, pues obviamente, aquí suceden estas estafas, y vamos, lo ideal es que no exista esa regulación, no por el fraude, sino porque vemos personas que realmente sí confiamos en este, en esta forma de economía, economía, porque al final es en una economía global, que precisamente no, no están, decimos en México, metiéndole mano, o sea, nadie le está metiendo mano, salvo los que estamos de alguna manera en esa comunidad, pero obviamente eso se presta a las estafas, ellos te lo pintan como inversión, o sea, tú lo que tengas, no 100 dólares, 1000 dólares, hay gente que está entrando, ahí en el grupo me he enterado de gente de 30 mil dólares, es mucho, es demasiado, o sea, con eso puedes comprarte varias cosas, entonces están entrando con mucho por esto precisamente que mencionabas, o sea, la gente quiere ganar dinero ya, sí, estamos en una situación no grave a nivel mundial, pero sí que nos preocupa económicamente, por eso están aprovechando una gran mayoría de estafadores, porque obviamente dicen, mira, esto, esto te conviene, esto es rápido, obviamente es de pocas personas, entra ahora, no, mi mejor recomendación sigue siendo que debemos ser fríos, debemos tomar decisiones de forma fría, ¿qué significa? En todo, para consumir, para invertir, funciona igual, rápido ejemplo y demás, hace bastantes años, 6, 7 años, se me ocurrió que quería comprar una camioneta nueva, no compro autos nuevos, pero vamos, fui, probé, etcétera, etcétera, vi la que me gustaba, le dije al vendedor, ¿sabes qué? Espérame dos meses para decidir, el vendedor se quedó extrañado porque la mayoría toma decisiones ya, o sea, de ya, ya, lo quiero y lo compro, ¿no? O lo empiezo a pagar, etcétera. El caso es de que le dije dos meses, a los dos meses lo fui a ver y le dije, ¿sabes qué? Ya lo pensé y no me conviene. ¿Por qué no me convenía? ¿Por qué iba a estar parada en mi casa? Yo pensaba salir por lo menos cada fin de semana, no iba a hacerlo, iba a salir cada tres meses, cada cuatro realmente, entonces no me convenía, pero fueron dos meses para que estuviera tranquilo, pensando, analizando, tomándolo fríamente y no las emociones me dominaran. Porque es cierto, una camioneta está muy bonita y la sentí, la manejé, me vi manejándola en el campo y demás, pero son emociones. Debes de ponerte frío, pensarlo no una vez, dos veces, tres, cuatro, cinco, muchas veces y después tomar la decisión. Entonces, en todas esas estafas, por lo regular están durando dos meses. ¿Por qué no pensarlo también así? ¿Sabes qué? Sí, voy a confiar en ti, me lo pintas muy bien. Espérame dos meses para que invierta. Y en dos meses, pues te das cuenta si ya quebró o ya esas emociones, pues ya son tuyas. Pero no tomes decisiones de forma apresurada, nunca, para nada. O sea, decisiones familiares, decisiones, nunca las tomes de forma apresurada, mucho menos cuando estás emocionado. O sea, cuando estás muy enojado, cuando estás muy contento, cuando estás muy triste, no tomes decisiones. Sí, espérate a que estés neutral. Esto aplica hasta para la comida. Vamos, nunca vayas a comprar comida al súper cuando estás hambriento, porque vas a comprar lo peor, lo último, lo que necesitas en ese momento. Entonces, siempre analizar. Hasta en esto de estafas, siempre hay que analizar, tener la mente fría. Esto nos lleva no solo a la estafa, bueno, sigue siendo una estafa. Fíjense bien, fíjate bien Germán y fíjense bien mis amigos. Hace tiempo mi hijo mayor compraba, pero no fue él el causante, vamos, de esto. Él la sabía administrar de alguna forma, pero se le ocurre prestarle la cuenta al amigo y el amigo empieza a hacer compras desesperadas de juegos, no precisamente el juego, sino de ropa, de armas, de muchas cosas empiezan a cobrarnos. Obviamente le mencionamos la importancia que debemos de tener mucho cuidado con los password, con las cuentas, no se prestan. Y esto va para todos los papás que nos están escuchando, no se prestan las cuentas, no se prestan las tarjetas, no se prestan nada de esto. Y hay que educar al pequeño efectivamente que controle esas emociones. Sí, está muy bonito la ropa de este personaje, pero primero reúne el dinero y después lo pagas. Algo que aprendí de mi madre, que viene de familia comerciante, es si tienes dinero lo compras, si no, no. Y vamos, eso me ha salvado de una ruina económica durante toda mi vida. Lo tengo, lo compro. Y lo aprendí hasta el 2010, por cierto. Antes tenía yo esa esa mentalidad de tarjeta de crédito, no. 2010 para acá, nada de tarjeta de crédito, nada de esto. Lo tengo, lo compro. Y esa es la forma de educar también a nuestros hijos. A mi pequeño, por ejemplo, ahorita está entusiasmado, necesita 25 dólares para un juguete y ya lleva como 20 dólares. Ya le falta poco. Sí, como 20. Ah, 20 dólares. Entonces está entusiasmado porque siempre había ahorrado menos dinero. Ahora está ahorrando más para algo más. Pero de igual forma, lo tiene, lo compra. No lo vamos a comprar y lo va pagando. No, no, no. Lo tiene, lo compra. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo manejamos las finanzas. Y al final se lo estamos enseñando a nuestros hijos. Nosotros debemos de controlar esas emociones. No porque esté bonito, no porque esté barato, no porque se vaya a terminar la promoción. Que se termine. Volvemos al tiempo. Si realmente lo necesito, puede esperar dos, tres meses. No urge. Pero la mayoría son esas emociones precisamente que nos están llevando. Y no solo los jóvenes, viene también de los adultos. Porque nos ven actuar así, de forma impulsiva. De ya, ya, lo necesito, voy y lo compro. No. Espera. Poco a poco, vete haciéndolo. Paso a paso, vete haciéndolo. Para todo, vamos. En el mismo estudio que tengo, que tengo montado aquí, pues poco a poco he ido comprando luces, la cámara profesional, la cámara web, etcétera, etcétera. Es paso a paso. Todos queremos un estudio de grabación aquí puesto y todo. No. Debemos de hacerlo poco a poco, paso a paso. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hay que tener cuidado precisamente con emociones.